Más recién, más recién, más recién. Señores, buenas tardes, vengan a todos ustedes, me da mucho gusto verlos y volverlos a saludar, que nunca habían venido antes, estoy seguro que después de aquí van a estar viniendo por más frecuencia. Quiero decirles que el toro está a disposición de los niños o señoritos, los que quieran. Oye, señor, hoy no está cobrando lo que acostumbra, es únicamente una donación que le van a dar, solamente dos dólares. Esto es un toro desde la ganadería de Jalisco y nos tiene bien gordos a pesos. Tiene diarios de forma y va a ser un rack por dos dólares. No, 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 no. ¡Gracias!